Hola, muy buenas noches, mi nombre es Marcelo Zahín, más conocido como Locura y hoy vamos a hacer la meditación de Marte Santo bueno, le dejo acá la lectura para que la puedan leer ustedes y bueno, estamos en la última cena, están todos los discípulos junto con Jesús y bueno, estaba el tema de que Jesús dice que alguien lo va a traicionar ahí aparece en escena Judas que se retira para hacer lo que todos sabemos que iba a hacer estaba Juan, el discípulo amado, porque esto lo relata Juan justamente Pedro le manda a Juan a preguntarle a Jesús Pedro como era Pedro, la piedra donde se edificó la iglesia y al final cuando Pedro le dice yo te seguiré hasta donde vayas y Jesús le dice bueno, yo te digo que antes de que cante el gallo me negarás tres veces vamos a centrarnos hoy en tres personajes Judas, que lo traiciona Pedro, que lo niega y Juan que lo sigue incondicionalmente hasta la cruz yo podría hacerlo muy fácil y decirles a ver, elijan quiénes son hoy en quién se sienten ustedes identificados pero ahí quedaría en un error, porque la vida no es así todos fuimos, somos y seremos en momentos Judas en momentos Pedro y en momentos Juan la vida es así, es un conjunto de procesos somos un conjunto de procesos y si, a veces traicionaremos a nuestros amigos a nuestra iglesia a nosotros mismos y a Dios otras veces lo negaremos negaremos todo lo que hemos visto y oído y otras veces seguiremos incondicionalmente a Jesús a los pies de la cruz dispuestos a morir con él la vida es así, somos un conjunto de procesos y somos todos pecadores por eso mismo tenemos que pedirle a Dios vamos a pedirle a Dios esta noche que nos ayude a ser un poquito más Juan y un poquito menos Pedro y mucho menos Judas para poder llegar al domingo de resurrección y que se haya muerto el hombre viejo y que haya renacido el hombre nuevo porque recuerden como dice esa estupenda escena de Jesús con María en la pasión de Mel Gibson cuando María se acerca y Jesús le dice yo hago nueva todas las cosas el único requisito y te lo pasa al costo es creerle y estar dispuesto muy fácil ¿no? que tengan una bendecida noche y también que se haya muerto los que deseen se cerrar y te la rindecida la mía que lo hará y y